Tunja creó un sistema único en Boyacá denominado CIREVIF, Sistema de Registro de Violencia Intrafamiliar, con el que las comisarías de familia y la Secretaría de la Mujer podrán hacer registro real a casos de violencia y situaciones de riesgo. Lo más interesante de hoy es poner al servicio de la comunidad, hacer esa presentación oficial de ese programa que ha sido diseñado al interior de la Secretaría de la Mujer y que tiene que ver con ese registro del sistema que tenemos que hacer nosotros de violencia intrafamiliar. La verdad que es un muy buen trabajo hecho por un profesional de nuestra Secretaría y por la información que tenemos de las mismas comisarías de familia y de los usuarios en sus primeras aplicaciones ha dado muy buenos resultados. El CIREVIF identificará zonas de mayor uso de violencia en Tunja, sus causas y las fechas en las que sucede y su relación con eventos, entre otros. El CIREVIF lo que busca es analizar cuáles son los casos más recurrentes en la ciudad, cuáles son las causas, cuáles son los factores que están asociados a los hechos de violencia de la ciudad. Este sistema lo nutren las comisarías de familia y lo que hacen principalmente es empezar a indagar por todas las causas que se vieron relacionadas con estos hechos de violencia, identificar cuándo fue la fecha, cuándo fue el evento, cuáles fueron los mecanismos utilizados o el tipo de violencia, a fin de saber qué acciones han hecho las instituciones en prueba de atender este caso. El CIREVIF El CIREVIF El CIREVIF El CIREV 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 Gracias.